Hola gente como estan? Ahora vinimos a buscar a Laura que me va a ayudar y me va a hacer de asistente a grabarle el video de hoy asi que vamos a ver que analice Hola! Y Laura? Dale! Bueno amigos, ella es Laura que es preparada, asi que voy a hacer de como lo que pasa hoy Che, asi que todo bien? Bueno, hoy vamos a hacer un video de cazando toys, asi que bueno la gente aca tiene ganas de ver un video mas de eso porque seguro que le gusto el ultimo que subi asi que nos vemos en un rato En la jugueteria Planeta Estelar haciendo el video de cazando toys y vamos a ver si podemos cumplir el desafio de si podemos conseguir juguetes de Marvel, juguetes de DC Dragon Ball y algo nacional Hola chicos como andan? Espero que esten muy bien El dia de ayer estuve en la jugueteria Planeta Estelar buscando toys tratando de cumplir el desafio que me propuse para este video que era buscar figuras de Dragon Ball de DC, de Marvel y algo nacional y vamos a ver estos pops o fucopops una especie de fucopops o quizás una linea alternativa para quizás los padres puedan conseguir los pops que los chicos tanto les gusta tenemos a Sony y a todos sus amigos muy buenos eh miren esta linea de Transformers que excelente que estan estan muy buenos tenemos Prime, tenemos a Bumblebee que ahora dentro de poco vamos a tener una pelicula Bumblebee la mitad de que se ha sido terminada figuras de Dragon Ball tenemos a Bumblebee Tienes a Freezer Tienes a Goku Tienes a Cell y tenemos en Vengadores tenemos a Hulk este no es un Vengador pero tenemos a Superman y asi que entraria como DC acá tenemos en Vengadores tenemos en Vengadores mira, miren acá tenemos mantena negra cómica en América Iron Man tenemos acá las caretas abajo que también están muy buenas las mejores panas esta figura de Goku faze 2 esta muy muy buena no se si la cámara la llevo a tomar Está bien, está excelente, muy bueno, muy lindo detalle. Si tenés un negocio o una juguetería y te gusta este tipo de videos para que tu local o tu marca se conozca, no dudes en contactarme. Así mismo también quiero hacer una invitación a los coleccionistas platenses o locales para que muestren su colección y estaría encantado de acercarme con mi cámara. Juegos de mesa que hay acá, a ver si aquí nos encontramos, hey, miren, de Hasbro, Simon, Simon 6, Simon 6, a ver si podemos encontrar algo nacional, la marca nacional. Ah, miren, miren, acá tenemos acá unas típicas generalas, o sea, si no acabas de las generalas de tu vida con tus tías o con tus abuelas. Bueno, acá mirá, nos encontré, se llama D-Toys, tendría que ser una marca nacional. Bueno, nos encuentran en 7, 58, 59, en la lista estelar se llama La Filetería Nuestra, el Facebook que es el monombre, en la lista estelar, y bueno, visiten el canal Sin de Mundo Flip. Sí, bueno. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias!